Buenos días, vamos a empezar juntos la semana, qué bueno, qué bueno que nos acompañan. Mencionaba ya que el primero de diciembre fue el día mundial de la lucha contra el SIDA. Y escuchen qué cifras, 170 mil personas viven en este país con VIH, 38 mil son mujeres, 70% fueron contagiadas por su pareja. Este es uno de los casos. Es el sexo de mayoría en nuestro país. 61 millones de mujeres. Ese sexo que por muchos años se le ha mal llamado débil, pero que la gran mayoría de ellas, como Flor, son ejemplo de fortaleza. Me dieron el diagnóstico, que era yo positivo. Después de ser diagnosticada, pues se me vino el mundo encima. Subida en números, 55 años de edad, 20 años viviendo con VIH. Como yo tenía esa creencia y teníamos esos mitos de que, pues, ¿quién tenía, quién traía el VIH? Serán las personas que eran gays, las sexos servidoras, la gente sucia, ¿no? Se calcula que 170 mil personas en nuestro país viven con VIH, de las cuales 38 mil corresponden a mujeres. Es decir, 22% son mujeres cero positivas. Flor contrajo VIH a consecuencia de una transfusión sanguínea. Pero el caso de Ana es distinto. Apenas tenía 30 años y su esposo, quien regresaba de Estados Unidos, la contagió. Me enteré hace aproximadamente unos 13 años, por la pareja que yo tenía, él se enfermó bastante y le hicieron su prueba. Entonces, salí positiva y posteriormente me la hicieron a mí y también salí positiva. Era muy poco lo que yo conocía al respecto de la enfermedad. Inclusive llegué a pensar, pues, nunca me va a pasar a mí. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, La edad más frecuente de diagnóstico de nuevos casos de VIH es entre los 25 y 34 años de edad. Además, el 70% de las mujeres con VIH fueron contagiadas por su pareja estable. Hoy tanto Flor como Ana continúan su vida de la mejor manera, apegadas a un tratamiento médico. Con la nueva pareja que yo tengo, pues, estoy muy bien y me siento más tranquila, me siento más a gusto. Hubo un tiempo que también sufrí de depresión por lo mismo, porque pensaba que yo no iba a volver a poder estar con alguna persona, que me iba a poder, que alguien me podía llegar a querer. Pero no, ya el tiempo me ha enseñado que pues la vida sigue y no nos vamos a morir de esto. Los casos de personas seropositivas continúan y tan solo el año pasado se presentaron 13,202 nuevas infecciones de VIH. Arely Melo, al aire con Paola. Nosotros, la experta en estos temas, doctora Diane Pérez, bienvenida siempre. ¿Qué tal, querida Paola? Muy buenos días. Oye, pues, vaya, crucial lo que se ha avanzado médicamente para el tratamiento del SIDA, pero no está todavía al alcance de todo mundo. Exactamente. Bueno, aquí es bien importante, como tú lo dices, es que decir que el SIDA ya no es sinónimo de sentencia de muerte. Claro. Afortunadamente, cuando las personas se adhieren a su tratamiento de por vida, entonces pueden disminuir el contagio a otra persona y además ellos tener una buena calidad de vida. Eso es un punto muy importante. Ahora hay cosas que tenemos que destacar que son fundamentales. Toda mujer embarazada debe hacerse un examen para saber si es o no portadora del HIV y en caso de serlo, si es portadora del VIH, debe de tomar tratamiento para reducir el riesgo de que su hijo tenga SIDA. En el caso de que el bebé nace, hay que darle medicamentos antirretrovirales durante cuatro a seis semanas para evitar que ese chiquito desarrolle la enfermedad. Es que sí, qué bueno que lo destacas, aunque veamos ya el caso en la nota, porque hay quien se quedó todavía como con esa idea, que ochentera, vaya, de otro milenio, que asocia, digamos, al VIH con a lo mejor ciertos estilos de vida. Desde luego que no. Evidentemente que todos estamos ante esa posibilidad, ante ese riesgo y por eso es importante ya ir quitando estos estigmas. Exactamente. Y bueno, sobre todo, tomar las medidas de precaución. Desafortunadamente todavía no hay una vacuna y todavía no hay una cura. Pero es mucho lo que podemos hacer todos en materia de prevención. Y ahora bien, si se tiene una relación riesgosa, digamos, donde después se da uno cuenta de que la persona tiene inmunodeficiencia adquirida o es seropositiva, es bien importante tomar el tratamiento profiláctico post-exposición, que debe tomarse en las primeras 72 horas y durante 28 días. Esto permite que esta persona no desarrolle la enfermedad. Entonces, luego de una relación de riesgo, hay esta posibilidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Paula. Gracias, la doctora Dian Pérez.